No voy a permitir que ningunos delincuentes me vengan a extorsionar. ¿Quién extorsió a Ana Karen Schwartz? No tengo la menor idea. ¿Quién lo robó de la laptop de Oliva? No tengo la más mínima idea. La laptop del cantante S. Oliva guardaba algo más que fotos y pistas musicales. Hoy sabemos que fue aquí, en una de las tiendas del conocido Compopalas de la avenida Arequipa, donde S. Oliva dejó su laptop al cuidado de un técnico que descubrió la particular fascinación del menudo artista por atesorar en video ese instante privado que debió quedarse atrapado en la retina y encerrado entre cuatro paredes y bajo siete llaves. Ella recibió un sobra anónimo con las capturas de imágenes del video y lo que ha recibido hace unos días fue un mensaje de texto. S. Oliva cometió tal vez la imprudencia de archivar sus inolvidables encuentros sexuales, pero de pronto esta laptop cayó en manos enemigas y cual caja de Pandora. Todos los secretos explotan ahora en la televisión, haciéndole perder no solo jugosos contratos, sino también devastando a la mujer que ama. Hay que tener claro que la intimidad cuando aparece en una computadora o se toma una grabación definitivamente ya no te perteneces, lamentablemente. De verdad yo te aconsejaría que no lo vuelvas a hacer. La belleza con la que se paseaba sonriente en el Caribe mexicano es hoy el blanco de su traviesa fantasía erótica. Con el rostro desencajado, Karen Schwartz denuncia ser víctima de la extorsión de un desconocido que la amenaza con mostrar su vida privada al desnudo. Hace cuatro días mi mamá me cuenta que también la llaman a ella, que la amenazan. ¿Qué le dicen? Le dicen señora prepárese porque el video de su hija va a salir. Curiosamente, Karen Schwartz denunció la extorsión al día siguiente de emitirse en Día D las confesiones de Anthony Rivadeneira. El ex editor del programa Mil Disculpas de Carlos Cacho asumió en cámaras la responsabilidad de haber colgado en internet el primer video del cantante de Ádamo con una joven desconocida. Perteneciendo al programa Mil Disculpas, bajo la dirección de Daniel Tsukamoto, recibo de sus propias manos este video. La grave denuncia sumada al bajo rating motivó que este martes Canal 5 decidiera sacar del aire al referido programa de espectáculos. Lo dije ayer, salida no es caída, nos vamos tranquilos, nos esforzamos pero no se pudo. Gracias a todos y mil disculpas. Sin embargo, en esta historia de sexo, mentiras e internet no hay buenos ni malos, sino más bien muchos cabos sueltos y versiones encontradas que no terminan de cuajar. Ahora, ¿cuál es el plan? Entiendo. Cometí un delito y ahora está arrepentido y quiere culpar a otra persona. No lo entiendo. El editor arrepentido acusó al productor de televisión, Dani Tsukamoto, de ordenarle colgar el primer video de ESIO en las páginas para adultos, Pornhub y Xvideos. No lo podían rastrear porque hemos usado IPs fantasmas, hemos utilizado cuentas falsas, hemos utilizado locutorios en Barcelona comunes. La versión del productor es opuesta y señala más bien a Rivadeneira como un sujeto inescrupuloso que sabía de antemano dónde estaba subido el video íntimo y que además habría ofrecido los fotogramas del segundo video donde aparece Karen Schwarz. Pero él ha estado ofreciendo en paquete a otros medios también el dañar a Dani Tsukamoto y en paquete vendía el video y fotos de Karen y de ESIO. Hasta ese entonces, muchos pensábamos que ESIO Oliva tenía un solo video íntimo subido en dos páginas pornográficas españolas. Sin embargo, hoy se sabe que existen otras imágenes estelarizadas por él y la guapa Xviz Perú. Anthony Rivadeneira niega haberlas ofrecido a otros periodistas de espectáculos. Tsukamoto ha dicho que tú le ofreciste también ahí los fotogramas. Estos fotogramas me los dio él a finales de año, más o menos el 23 o 22 de diciembre. Y en su declaración dice que ya tenía el video él desde noviembre. Ese video yo lo tengo desde noviembre, más o menos, del año pasado. El primer video. Claro, el primer video. ¿Y ese segundo video? De donde sale el primero, supongo que sale el segundo, es obvio. Un fotograma es una captura de la pantalla. Rivadeneira dice haber visto en la oficina de Mil Disculpas, tres fotos tomadas al video de Esio y Karen. Exactamente tres fotogramas son los que me entregaron a mí. ¿Qué se veía en esos fotogramas? Karen, Esio, juntos, uno encima del otro y una estrella que tapaba las partes íntimas. Su camoto tuvo también en su poder las fotos de este video y asegura que por respeto se los entregó a la pareja. Yo a Karen la conozco del 2. Incluso ya por esos días la llamé, le dije, oye Karen, mira, por si acaso hay esta vaina, ¿no? Que eso quedó en ir, al final no fue, después salió, al final yo le entregué a ellos. Bueno, lo que salió ya no, obviamente no tenía sentido que le entregué, porque ya lo tenían, pero le entregué cosas que no han salido, le dije, oye, mira, por si acaso hay esto, mira, eso hay eso, ahí está el tema. ¿Quién extorsiona entonces a la modelo? El chantaje habría llegado por mensaje de texto. Los sujetos tendrían tres fotos tomadas al video, o quizás el video completo. ¿Qué dice el mensaje de texto? El mensaje de texto está señalando básicamente que hay unas personas que tienen tu video, tienes que ponerte en contacto, te vamos a dar instrucciones. El abogado Julio Rodríguez dice que no existe ningún indicio que vincula el programa de espectáculos con el delito de extorsión a Karen Schwarz. Pero sí, en cambio, tienen evidencias de que fueron ellos los que ordenaron subir el primer video de Oliva y la joven desconocida. Bueno, pero hay algo bien extraño, ¿no? El productor les ha reconocido a ustedes en entrevista que la promoción se hace antes de que el video sea colgado. ¿Cómo yo puedo promocionar tener una información si aún formalmente ese video no estaba colgado en la web? O sea, es porque lo tenían ellos, o sea, no hay duda. La notaría Zambrano ha avisado todas las conversaciones de Facebook, correos, mensajes al WhatsApp y capturas de pantalla que confirmarían la responsabilidad de los productores del programa y la comisión del delito de difamación agravada y violación a la intimidad. La actitud que tuvo el programa de Carlos Cacho a la hora de colgar el video de ESIO lo que simplemente ha permitido establecer es que se trata de una maniobra totalmente planificada, orquestada, organizada, con el único objetivo de tratar de perjudicar a ESIO y generar con ello aparentemente una búsqueda de rating. Riva de Neira, en su defensa, se ampara en esta conversación de Facebook del día 11 de enero para hundir a su camoto. Pásame el link. www.xvideos.com slash profiles slash Adamo Quítale los espacios. Oye, pero parece que fue colgado recién. Está activado recién y aún no visualiza. En Xvideos ya está también activado visible. Pero aparece fecha de hoy. Mucho roche. El productor de televisión rechazó los cargos explicando que usó la expresión mucho roche porque le parecía peligroso ventilar un video sexual que no tenía meses en la red como se lo habría asegurado Riva de Neira sino apenas tres días de publicación. Si yo estoy sacando una primicia que está colgada hace tres días obviamente me iban a tirar todo el pato a mí, pues, ¿no? Pero la revancha del editor que fue despedido del programa incluye un as bajo la manga. Esta es otra conversación de Facebook el domingo 12 de enero, día en que se colgó el primer video en España. La defensa de S. Oliva muestra esta prueba para demostrar la insistencia del productor Paul Tamariz por tener cuanto antes el link para mostrar el video al área legal de Panamericano. Lío de mierda. Ya fue la huevada. Ya el área legal levantó la promo por no tener un sustento con qué promocionar. Y mañana van Karin y Ecio para que nos disculpemos. Van al canal. No, en vivo. Ya el chino ni me responde. ¿Por qué la preocupación de mostrar un link a los abogados de Canal 5? Si Mil Disculpas ha asegurado que no tiene nada que ver con la subida de este material a las páginas pornográficas, ¿por qué el productor Paul Tamariz corrige el título que le pondrían al video? Oye, ¿y ese título no es el que te pidieron? ¿Cómo van a poner cachando? Es una palabra peruana. Esa no es la frase que te pidieron escribir. Claro, prestamare. Pucha, es lo que entiendo yo. Los títulos están tal cual me dijeron. Un toque que estoy con el abogado. Está claro que la expresión follando nos remitiría directamente a España. De ahí la defensa presume que el sugerente título de peruanos follando de lo lindo habría salido de la mente de los productores de Mil Disculpas. ¿Eso qué confirmaría? Eso que confirma que son sus órdenes. Son las órdenes de las cabezas de Mil Disculpas. Es realmente el peso de la conciencia lo que motiva al editor Anthony Rivadeneira a contar su verdad. Yo asumo que está siendo remunerado y presionado por otras personas para, como él mismo me lo dice, para dañarme. ¿Alguien te paga por hacer esto? Nadie. Nadie. El conductor Carlos Cacho ha rechazado las acusaciones y puesto el pare a la mismísima Magali Medina de cualquier insinuación de responsabilidad en este caso. Antes que siga dando pena, sacaron del aire el programa de Cacho. Ja, ahora que vaya a llorar al río. Oye, conchuda, en la historia de la televisión latinoamericana jamás existirá una prontuariada como tú en el rubro rating. Si Carlos Cacho dice que él no sabía nada, ¿tú qué dices? Que es mentira. La primera vez que visualizamos ese vídeo él estaba ahí. Es cierto también que el maquillador es la cabeza visible y mediática de un tema espinoso que si bien resulta escandaloso tiene un único origen, la temeraridad del propio cantante S. Oliva de coleccionar sus videos íntimos. Una vez que se pueda evidenciar la fecha de copiado es que sí se está en capacidad de determinar quién fue el autor de la copia indebida. Los linderos de la vida privada de los famosos siguen siendo un corral en el que todos pueden entrar y salir sin pedir permiso y decir mil disculpas. Karen y Esio suben fotos para demostrar que están más unidos que nunca, seguros de llevar el caso hasta las últimas consecuencias. ¡Gracias!